Y hoy quería hablarles acerca de entendiendo el ministerio del Espíritu Santo, entendiendo este ministerio, no pretendo que usted diga lo entiendo todo, pero por lo menos tirar algunas cosas y derribar algún entendimiento a veces retorcido que tenemos en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Algunos discípulos en un momento dijeron, ni sabemos qué es lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Y así mismo estaban haciendo un montón de cosas, cuando la iglesia, Apolos por ejemplo, pero no quiero hablar de eso, solamente quiero decirles que el Espíritu Santo tiene para cada uno de sus hijos todo lo que nosotros necesitamos para vivir en estos días de una manera adecuada y coherente a lo que Dios ha establecido, sin importar muchas veces, sin importar por supuesto, vamos a decir, el pecado que mora hoy, la situación en que vivimos hoy, porque el Espíritu Santo, podríamos decir, es Dios mismo operando, controlando y capacitando a los hijos de Dios para que podamos de alguna manera manifestar en estos días el propósito eterno de Dios. O sea que el Espíritu Santo no es una añadidura, el Espíritu Santo no es, vino a hacernos caer en las reuniones, ni el Espíritu Santo viene a decir, wow, sino que es una persona y es Dios mismo, ¿sí o no? Que nos quiere ayudar y guiar y enseñar. Hay algunos hasta han llegado a pensar que casi no necesitan el Espíritu Santo para vivir, como decíamos la semana pasada, algunos creen que ya no necesitamos orar, total ahora estamos en Cristo, todo ya Dios nos lo ha dado y es verdad, pero necesitamos permanecer en una vida de oración, como también necesitamos tener un claro entendimiento del ministerio del Espíritu Santo, cómo opera, qué es lo que realmente hace en nuestras vidas. Entender la operación del Espíritu Santo en nuestra asignación que tenemos cada uno de nosotros es vital. Nosotros a veces podemos entender un montón de cosas, pero si no entendemos la persona del Espíritu Santo, no entendemos lo que Dios quiere revelarnos, lo que Dios quiere darnos, es como tener una, es como tener un, es tener, qué sé yo, por ejemplo, un, algo de alta tecnología, la tecnología más alta y no saber usarla. ¿De qué te sirve? ¿Sí o no? Entonces qué bueno es que nosotros también en este día podamos, o cada día de nuestra vida podamos usar esta tecnología de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo, pongo esa palabra tecnología, pero en realidad no llega a lo que más o menos es el Espíritu Santo, pero por lo menos para darse cuenta y todo eso habita y está en cada uno de nosotros y nos quiere guiar, nos quiere ayudar, nos quiere mostrar el camino y el propósito eterno de Dios en la asignación que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Sí o no? Por eso no pretendemos dar todo, porque la vida del Espíritu es totalmente dinámica, no es algo estático, sino que nos mantiene en una expectativa real. Y esto es maravilloso, esta expectativa es porque algo que nos fue dado y nos fue alojado por medio de su Espíritu y por medio de su Hijo en nosotros, nos mantiene expectantes. Nosotros, siempre nosotros nos queremos anticipar, ¿no? Me acuerdo hace un tiempo, a veces cuando voy a algunos lugares y uno tiene que vivir en casa de algún hermano o estar así, siempre me acuerdo en Noruega había un chico que tenía una expectativa con las cosas de Dios y cada vez que íbamos a almorzar o a comer me decía, ¿qué vas a predicar hoy? Y a veces le decía, bueno voy a predicar esto, otra no sé, estoy esperando. Pero él mostraba siempre un interés porque, claro, él estaba en un estado, como algunos dicen, el primer amor. Nosotros no tenemos ni primer ni segundo amor, nosotros estamos en un único amor que es el amor de Dios, que es Cristo en nosotros, pero podríamos decir, estaba más apasionado a lo mejor que alguno de nosotros hoy acá, que perdieron esa pasión por la palabra, que perdieron ese deseo de comer y ser alimentados por la verdad. Bueno, el Espíritu Santo en nosotros, una vida apasionada, una vida apasionada no está, vamos a decir, generada por la pasión humana, sino por la pasión, por el fuego, por la vida de su Espíritu en nosotros. Amén. Entonces, nosotros no podemos pretender todos los días en un día darlo todo, sino tenemos una alta expectativa, no en los hombres, sino en lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. La Biblia hablaba de hombres comunes. Usted cuando lee la Biblia va a encontrar que las personas que Dios usaba eran personas del vulgo, eran personas del populacho, eran personas comunes, pero que se había alojado en ellos la vida de Dios, el Espíritu de Dios y todavía Jesús no había ido a la cruz. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto Dios puede hacer? Por eso tenemos que a veces entender el antes y el después de la cruz. Todo lo que la cruz, todo lo que la crucifixión, la muerte y resurrección hemos ganado y estamos en un mejor pacto realmente donde podemos disfrutar de su amor. Amén. Entonces, quiero leerles San Juan 16, 12. Damos un poquito más de retorno. Entonces, dice así, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Gracias. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, vamos a leer todos juntos. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Veamos ahora Hechos 1, 7. Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Diga, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿vieron? Está escrito en un verbo, ¿cómo? Que dice, vendrá, que va a venir, futuro. Bueno, ¿por qué Jesús dijo, mira, yo hay cosas que todavía no se las puedo decir a ustedes? Porque como bien lo dice acá, tengo muchas cosas que deciros ahora, pero no la podréis sobrellevar. No tienes el entendimiento, no vas a poder entender. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, por eso lo vas a entender. Por eso hay mucha gente que todavía está diciendo, yo no entiendo lo que predica el hermano, yo no entiendo lo que dice el hermano. Bueno, es porque todavía no estamos apelando a la vida del Espíritu. Porque usted sabe que a veces hay cosas que nosotros, qué sé yo, que muriera mi hermana. Le voy a poner este ejemplo que me viene ahora. Que muera mi hermana, yo nunca, yo no lo podríamos decir, no tuve la, no pude comprender, pero sí lo entendí. Entonces, hay cosas que usted no quiere que sucedan en la vida, pero Dios nos da el entendimiento. Y eso no nos trae ninguna, ni andamos renegando, ni andamos protestando. Yo a veces doy cuenta que hermano que dice, yo no comprendo esto, yo no sé esto, yo no sé. Cuando Dios lo que quiere es darnos entendimiento. Es más, y dice la palabra que debemos orar para que se abran los ojos del entendimiento. Y hay cosas que el Señor le dijo a Pedro, mira, Pedro, vos no lo vas a entender ahora. No vas a tener una compresión total, pero después lo vas a entender. Porque Dios nunca deja nada las cosas al azar y que nadie las entienda. Al contrario, Dios se quiere revelar a aquellos que le buscan. Entonces, quizás decirle que está al lado, vos sos hoy lo que estás entendiendo. Pero Dios te quiere llevar mucho más allá. O sea, hay gente que no, le echa la culpa, no sé, a Dios, al pastor. No, porque si hubiera un mejor pastor. No, porque si hubiera una mejor alabanza, sería lo mismo. Porque eso es cuánto de mí, como decía recién la profeta, cuánto de mí está realmente en el interés en poder exaltar, glorificar, alabar, contemplar su rostro y su gloria en este día. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, lo primero, tenemos que saber que como cuerpo de Cristo tenemos que usufructuar toda la vida del Espíritu en nosotros que nos ha sido dada por gracia para los días que nos tocan vivir. Usufructuar. ¿Viste? Cuando vos, por ejemplo, Egle, la tenemos acá, pero Egle, perdóname, le voy a decir ahora, ella hizo su testamento, ¿no? Ya repartiste todo. Pero el usufructo lo tenés, se lo diste, pero lo tenés vos todavía, ¿no? Nosotros tenemos que la vida del Espíritu, mucho más. Y no nos ha sido dado temporal, nos ha sido dado eternamente. ¿Cuánto de nosotros usamos, usufructuamos esa tecnología del Espíritu de Dios en nosotros? Bueno, muchas veces tiene que ver por no entender. Pero la falta de entendimiento no es una excusa. Porque vas a llegar al cielo y vas a decir, Señor, no entendí. Es como el cuento ese, como el cuento ese que vino en la inundación, ¿se acuerda? Y el tipo estaba arriba del techo. Y le mandó a la marina, vino un helicóptero, vinieron todos a buscarlo y la cosa que el muchacho se ahogó. Llegó al cielo y dijo, eh, pero Señor, te pedí que me salvara. Te mandé la marina, te mandé esto, te mandé aquello y nunca te subiste a nada. Porque nosotros tenemos el gran problema de nuestra imaginación. Entonces, en este día, por lo menos, llegue a entender, para los días que vienen, como generación hoy necesitamos que experimentar cada día la vida del Señor. Y yo le quiero decir que a usted y a mí nos esté funcionando. Frente a todos los retos, frente a todos los desafíos y frente a todos los problemas, que me esté funcionando y que eso sea evidente en mi vida de que me funciona. ¿Sí o no? Porque usted tiene, y yo voy a decir un chiste ahora, usted y yo tenemos un cerebro que funcione, si funcione. Ahora que, la verdad, estemos viendo que andamos bien, es otra cosa, ¿no? Por eso, en la vida del Espíritu, usted puede decir, sí, en mí funciona. Me funciona y estoy viendo esta realidad de Dios en los desafíos que tenemos todos los días. Que tenemos, a veces, te quedaste sin trabajo, que tenés problemas, y no voy a poner cosas bien domésticas, pero el Espíritu Santo está para mucho más que eso. Y a veces no sabemos ni solucionar los problemas domésticos que tenemos en nuestra casa o qué sé yo, con cosas que, y no voy a hablar que se te rompió la heladera o que se te rompió el lavarropa, porque eso ni falta orar, hay gente que lo arregla, pero cosas que tenemos que vivir todos los días. Y debemos realmente sufructuar esa vida y aparecer en esta generación como que Cristo está siendo visto en nuestra casa, en nuestra vida, y que el Espíritu Santo no es algo decorativo, no es algo que nos hace temblar los domingos. ¡Uh! Siento el fuego, me caigo, siento un calor acá, tengo ganas de llorar, todo eso es mucho más que eso. Esas son manifestaciones, pero necesitamos esa realidad. Por eso necesitamos como generación, una generación que experimente la vida del Señor cada día y que eso funcione con hechos evidentes. ¿Sí o no? ¿Lo cree que se puede hacer, que se puede vivir esto? Con hechos evidentes, de que fuimos realmente edificados, que estamos progresando, que estamos, que Cristo está siendo expresado en nuestra vida. Entonces, tenemos que ver algunas cosas o ejemplos de saber que, primero, o como un subpunto, el Espíritu Santo tiene intenciones claras con cada uno de nosotros. Pero a veces, muchas veces, los ruidos, los bullicios, y voy a poner algo que a veces, por ahí lo dejamos, la religiosidad. La religiosidad no nos permite no oír con claridad. La religiosidad, una vida totalmente religiosa, que tenemos la palabra, que tenemos la Biblia, pero que no experimentamos esa realidad en nosotros. Y eso es un religioso y que esa religión tiene muchos ruidos, que no nos deja escuchar con claridad. Recuerden, le estoy diciendo lo que hemos leído. Él les guiará toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Hablará todo lo que oyere. Y le dejará saber todas las cosas que habrán de venir. Esto ya sucedió. Él está diciendo lo que iba a pasar. Bueno, nosotros estamos en esa generación después de la cruz, que ya todo el Espíritu Santo ya vino. No es algo que va a venir. Es algo que ya vino y está y habita en cada uno de nosotros. Otro pensamiento es, el Espíritu Santo no viene para traer a nuestra vida ideas geniales, sino para llevar adelante el propósito eterno de Dios. Por ejemplo, Pablo decía, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo que Pablo decía era, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Estamos en un tiempo, como decía Guerrero Martínez, desesperanzado, que no hay esperanza. Ahora, el mundo al ver a la iglesia, debería decir, Cristo en ellos es la esperanza de ver la gloria de Dios. ¿Sí o no? Pero el mundo está diciendo, ustedes tienen al Señor. ¿Les funciona? Ustedes tienen a Cristo en su boca. ¿Es real? El mundo puede preguntarte, che, estás criando los hijos. ¿Cómo te va? Porque yo tengo miles de problemas. ¿Te está funcionando esa vida. Para resumirlo, en tu diario vivir, ¿realmente Dios es tan real como lo que vos declarás? ¿O es solamente una mera declaración vacía de contenido, de sustancias? Son cosas emocionales, religiosas, como hacer coaching o hacer otras cosas, ¿cómo bajar de peso? Que no digo que está mal. Pero no podemos poner al Espíritu Santo y a las técnicas humanas a algo tan poderoso como es la vida del Espíritu en nosotros. ¿A qué lo hemos reducido a Dios? Pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sos un testigo del poder de Dios? Por eso lo que estemos viviendo muestra el claro entendimiento que tengamos de su vida en cada uno de nosotros. Y no invente, hermano. Yo le pido que no invente. Porque a algunos cuando no les pasa nada ya empiezan a inventar. El Espíritu Santo me dijo, no dije nada, fueron los ravioles que comí ayer. No invente. Si no tiene, no diga nada. Porque Dios no necesita de una frase genial. Porque los hechos... Había un dicho que dice, como dice... A ver si me acuerdo. Los hechos sagrados, opiniones... Diversas que tiene este chico del hijo de Mauro Viale. Hechos sagrados, opiniones diversas, algo así. Este dicho cumplió ahora 100 años, que lo dijo un hombre antes. El problema es que los hechos sagrados, pero las opiniones decimos cualquier cosa. Entonces cada uno de nosotros a veces queremos agregarle y ponerle pimienta y pólvora. Y Dios lo que quiere es que seamos real. Porque cuando los apóstoles eran personas comunes, pero que realmente en ellos les funcionaba. Y nosotros necesitamos ser repetidores de frases. Si no es poder vivirlo. No nos quede un mensaje... Necesitamos un mensaje vivencial. Que a usted le diga, a mí me está funcionando. Es como cuando el otro día veía un hermano que toma esos medicamentos. Estoy tomando esto. ¿Qué dice el médico? ¿Te funciona? Sí, me está funcionando. Y si no, cámbiame. Ni vamos a poner esa comparación. Pero ¿qué necesitamos? Una generación que lo haga visible al Señor. ¿Vos lo querés ver al Señor? Vení el domingo a la reunión. Ahí tenemos todo. El traje. Mi hermano, cuando éramos chiquitos, en vez de decir evangélico, decía bisangélico. Pero tenemos el traje evangélico, cantamos, alabamos a Dios. Todos tienen buena onda, hermano. Ahí todos te abrazan. Ahí todos te quieren. Ahí te besa el que tiene olor a sobaco como el que está... Todo el mundo te abraza. Bueno, puede ser bueno porque es un ámbito de amor y eso, pero no podemos reducirlo a Dios a este espacio. Necesitamos que se haga visible en otros lugares. ¿O no? ¿Y esto por qué va a ser? Por esta vida de Dios en nosotros. Ese entendimiento que voy alcanzando de parte de Dios. Entonces, esto muestra el claro entendimiento de su vida en nosotros. Pero no se frustre. Porque entonces empiezan así algunos hermanos. Yo no entiendo nada. Dejo esto. Dejo la escuela del ministerio. Dejo el grupo. Dejo todo. Porque yo no entiendo. Bueno, eso es otra cosa. Pero si no entendés, Pablo dice, o Santiago, uno mucho más duro todavía, decía, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios el cual le va a dar, no como te da la gente hoy, con reproche, sin reproche alguno. ¿Sí o no? Si usted va a dar en abundancia, sin reproche. Santiago, que era el más duro de todos los apóstoles, la fe debe ir acompañada por las obras. ¿Por qué obra sin fe? O fe sin obra es muerta. ¿No es cierto? No estaba basada en vanas declaraciones. Yo soy un dominguero. Yo voy a la iglesia los domingos. No, 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 nada de eso. Y no de obras mías, sino de la obra de Cristo en mí. Porque obras podemos hacer cualquiera. Usted hoy junta, qué sé yo, como nosotros estamos haciendo en Mozambique. Y lo podemos hacer, no somos mejores que nadie. Pero la obra más gloriosa en nuestra vida no es algo terrenal, es algo eterno. Es la obra de Cristo en nuestra vida. En una familia, en una generación que entendieron la verdad. ¿Se da cuenta? Entonces, el segundo punto es, cuando nosotros operamos desde lo eterno, nos damos cuenta que no trabajamos bajo ideas humanas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Y la guía del Espíritu Santo es precisión y exactitud. Necesitamos una generación que tenga precisión, no que viva en las probabilidades. Tengo probabilidad que esto va a ser así. Pero no, no, Dios no existe en probabilidad. Dios maneja exactitud. Por la fe entendemos cómo las cosas fueron hechas. No estamos tratando de entender humanamente. No buscamos ideas humanas. Buscamos las ideas que vienen de Dios en personas, en hombres y en mujeres, como cada uno de los que estamos aquí. Por eso yo siempre, el otro día le decía a unos hermanos, yo no oro por aquellos hermanos que me dicen, mire, tengo este proyecto, se lo traigo a usted para que oren. No, perdóneme hermano, no voy a orar. Así que no me lo traiga porque no voy a orar. Ahora, si ese proyecto suyo es producto de una vida de oración y que el Señor le está guiando y eso es producto de una vida de comunión que el Espíritu Santo le está hablando, pero no esa oración dominguera o esa oración antes de comer cuando los ravioles te queman la cara y amén, ¿no? Sino es la oración centrada, la oración y la guía del Espíritu. Es Él el que nos guía, el que nos habla. Entonces sí voy a orar porque ese no es su proyecto. Es una idea que viene de parte de Dios. No es que tenga una idea y la vamos a bañar de oración para santificar la idea, para eternizar la idea. No, la idea es eterna porque viene de Él. La palabra de Dios es eterna. Todo lo que Dios, entonces saber que Dios nos dará las ideas y de esa idea nosotros, claro que vamos a poder continuar orando porque fíjese, el Espíritu Santo va a venir y les va a decir todo, va a hablar todo lo que el Padre diga, les va a decir todo lo que el Padre, o sea, no es independiente, es totalmente dependiente de Dios. ¿Se entiende? Entonces tener ese entendimiento, aunque parece muy simple, se vuelve muy profundo en los días de hoy. Jesús, por eso dice Hechos 1.8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último en la tierra. Pero el versículo anterior dice, le estaban preguntando, Che, Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Restaurarás el reino de Israel? El Señor le estaba hablando de lo que venía, el Señor había estado tres años enseñándoles acerca del reino, hablándoles del reino, de una nueva cultura, de que no hay judío, no hay griego, que venía una restauración por medio de la vida de Dios. Y esto le estaban preguntando, ¿restaurarás el reino? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo será tu venida? A ustedes no les compete saber cuándo será el tiempo, cuándo se cumplirá esto. No es cuándo, es cómo Dios va a hacer las cosas. ¿Te ayudaría algo que yo te diga cuándo te vas a morir? No. ¿No es cierto? Ahora, ¿vos estás dispuesto a saber para qué vivís y para qué morís? ¿Y qué es lo que Dios ha puesto en tu vida? Por eso el Señor le dijo, yo les digo cosas ahora, no les puedo decir porque ustedes no las van a poder sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo y dice, recibiréis poder, y ustedes saben que en el capítulo 2 del Libro de los Hechos recibieron este poder. El Espíritu Santo vino sobre unos hermanos que estaban haciendo 10 días, que estaban orando, y el Espíritu Santo vino sobre ese lugar y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo y de ahí salieron para todos lados. Vino una persecución sobre la iglesia como nunca antes y fueron y salieron y predicaron el Evangelio por todo lugar. Sanaron, por eso es maravilloso leer el Libro de los Hechos de los Apóstoles, que podría bien decirse los hechos del Espíritu Santo. Resucitaban muertos, los sacaban muertos y resucitaban. Se le caía a la gente en las reuniones y se morían y las resucitaban. ¿Se da cuenta? Y sanaban a los enfermos. Cambiaron ciudades, empezaron una casa, transformaron una ciudad y transformaron una nación. Y viajaban, hacían viajes misioneros. Nosotros para ir a guardia vieja, es tú un problema. Entonces, Jesús sabía muy claramente que ellos no podían sobrellevar, no podrían ser testigos sin esta realidad espiritual. Lo mismo en nosotros. Nuestro énfasis es que ese poder no es algo que va a venir, debe ser, sino en algo que nos fue dado, que ha venido y que habita en nosotros. Y que podamos decir, nos está funcionando. Por eso debemos entender que debemos prepararnos, porque tenemos una asignación de por vida de parte de Dios. Y esa asignación no la podemos cumplir si no vivimos una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Porque en esa asignación están previstos de parte de Dios todos los recursos. Para que usted lo pueda cumplir. Porque Dios no es un descerebrado que le va a decir, tenés que ir a tal lugar, arreglátela como pueda. No. Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos asegura que nos ha dado todos los recursos para que podamos establecer su propósito eterno en todas las naciones y en todos los rincones de la tierra. Nunca Dios necesitó gente de altos recursos económicos para hacer algo. Porque cuando usted cree que los recursos son suyos, no se hace nada. Pero cuando entendemos que todo le corresponde y todo viene de Dios, nunca va a faltar, nunca. Porque Dios se proveerá para sus recursos. Dentro de esa provisión estás vos y estoy yo. Y Dios se hará visible en esta generación por medio de una generación coherente. No que canta alabanza en la iglesia y después dice cualquier cosa en la calle. Insulta, maldice. Porque lo que sostiene, y no lo pongo acá en el bosquejo, lo que sostiene la iglesia no es el fruto de la cantidad de gente, es el fruto del Espíritu. Que es amor, que es gozo, que es paz, que es bondad, que es fe, que es templanza, que es dominio propio. Es el fruto de la vida del Espíritu. No son los, es el fruto. Y eso es lo que nos da como resultado de una vida gobernada por el Señor. Por eso, tercero, nosotros debemos entender su gobierno sobre nuestras vidas. Dice, no hablará por su propia cuenta. Por eso, hoy encontramos muchas veces una iglesia que no está preparada para vivir esta realidad. Porque quiere hacer, hablar, todo por su propia cuenta y por su propia ocurrencia. No podemos hacer iglesia como queremos. No podemos hacer por nuestras cosas que nos ocurren y porque ideas que vienen ahí que son tomadas de un momento, de un éxtasis, de una raviolada, de una comida que tuvimos, o escuchamos una canción y nos hizo llorar, y ya siento de Dios, y yo siento de Dios. ¿Cuánto le dura el sentir? Y le dura, qué sé yo. Como dijo Lelutier, el amor dura tres meses. Y a alguno le dura, pero después abandona todo. Cuando hay algo de parte de Dios, no es algo que se va, es algo permanente en nuestras vidas. Estos días, leyendo en los emocionales a Jeremías, Jeremías llegó a maldecir el día que nació. Y dijo, maldito, el día que mi padre, dijo un varón, ¿para qué? Si yo causo afrenta, mi predicación causa afrenta, me quieren matar. Pero había algo adentro mío. Eso no era una ocurrencia mía, ni de mi papá. Era un fuego de Dios metido en mi hueso. Y quise tratar de pasarlo, pero no pude y no puedo, porque a Dios no lo puedo vencer. Por eso Dios busca, no está buscando hombres de categoría o mujeres de categoría, busca hombres comunes. Y comunes no tienen que ver con aquel pobre ni rico, tiene que ver con gente gobernable, que tenga un espíritu que se deje en gobernar por el Señor. Y eso a veces es un alto costo. Entonces le voy a tirar algunos pensamientos. Primero tenemos que saber que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios también. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. También debemos saber que cuando hablamos de Dios es que todo lo que debemos hacer es vivir bajo sus términos, no nuestras ocurrencias geniales. Dios no está buscando tu genialidad el día domingo ni tu genialidad el día lunes. Está buscando que realmente camines bajo sus términos. Que tu vida esté subordinada a Dios. No quiero decir que Dios no te dará ideas, que no te dará cosas, sí, pero tiene que estar sometida bajo el gobierno de Dios. Y esto no es un día, una ocurrencia mía que yo hoy voy a orar. Me voy a mandar tres días de ayuno para que Dios me hable. Ya estás manejándolo a Dios. Eso es una huelga de hambre. No funciona. Porque Dios no tiene domingos ni sábados. Porque eso a lo que guardaban el sábado le dijo yo soy el Señor del sábado. Y así mismo no le creían. Yo soy el Señor. Yo soy el día del reposo del Señor. ¿Sabe lo que es reposo para Dios? Cuando encuentra a alguien que pueda hacer totalmente lo que el Padre dice. Ese es reposo, no es hacer la plancha. Por eso encontrar una persona de reposo hoy, que sea tu reposo, alguien que va a hacer exactamente lo que vos le dijiste que haga. Así, en una frase, en un proverbio corto. Es hacer, encontrar a alguien que va a hacer todo lo que vos le dijiste que tiene que hacer. Ese es reposar. Por eso Dios reposó. Pero después, cuando Adán apareció la mujer, no, no, reposó nadie. No, esto es otra cosa. Es muy machista. Tenemos algunos ejemplos. Primero, creemos que Dios, con una siempre ocurrencia nuestra, Dios estará a nuestra disposición. ¿Qué sería esto? Es que a veces creemos que Dios, hacemos así y ya está. Vamos a orar y Dios va a hacer todo lo que yo le diga. Es una simple ocurrencia. Pero Él es Señor. Nunca se olvide que Él dijo, yo soy el alfa y yo soy el omega. Yo soy el principio, yo soy el fin. Yo soy la A y soy la Z. ¿Cuál es la palabra que tiene la A y la Z? Arroz. Pero bueno, usted sabe que Él es el empieza y Él comienza todas las cosas. Si esta ocurrencia viene de Dios, es muy probable que la lleves adelante. Si es una ocurrencia tuya, durará lo que te duró esa ocurrencia. A la menor prueba, a la menor dificultad, ya abandono todo. No es de Dios. Por eso hemos encontrado gente que dice, es de Dios casarme con fulana. Bueno, o es de Dios hacer esto, o es de Dios ir a trabajar esto, o es de Dios poner esta empresa y le duró lo que le dio la gana. Pero si es de Dios, va a permanecer. Eso fue lo que sacó un gamalien, un sabio. Dijo, bueno, a esta gente le estamos dando palo por todos lados. En el tiempo de los... Usted lee el libro, aparecieron muchos grupos así que predicaban y hacían... Y les pegaban un poquito de palo y ahí quedaban. Pero a esto le hemos metido preso, le hemos mandado al circo, le hemos dado palo y sigue. Se ve que permanecen. Y usted sabe que todo lo que... Él dijo, todo lo que permanece es de Dios. No lo vamos a poder porque estamos luchando en contra de Dios. La iglesia ha permanecido dos mil años. Más. No, no. La han querido destruir, desprestigiar. La iglesia del Señor. La del Señor. Ahora, creo que iglesia somos aquellos que han sido lavados por la sangre del cordero y que viven en comunión con el Señor. Entonces, nosotros creemos que es fácil. Por eso hay muchas personas buenas dentro de la iglesia que tienen un entendimiento de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que Él hace porque todavía no han experimentado lo que es someterse a la guía del Señor. Tienen un entendimiento muy chato. Y no lo critico, pero Dios quiere llevarte más profundo. Dios quiere meterte más adentro. Dios quiere llevarnos más adentro. Porque a veces hemos sido una propaganda engañosa. ¿No es cierto? Porque hay gente que dice este es evangélico. ¿Ya por decir evangélico? No, no, no. Pero es evangélico. Pero lee la Biblia. Tiene una vida de comunión con el Señor. Tiene disciplinas cristianas que lee, que ora. Pero no es que lee así de recorrido. Que tiene un conocimiento de la palabra. En un momento leía la Biblia. Pero ahora no. Ahora lee el paturuzú. Ahora lee otras cosas. Lee el último ril que salió. Está todo el día así. Le da y le da y le da y le da. No tengo tiempo para leer la Biblia. Pero pasando un ril dos horas se puede estar. ¿Se sabía usted eso? Hoy escuché una estadística ahora me la olvidé. Pero creo que nosotros mirando ril podemos son años y años y años de trabajo. Que se pasa la gente. La gente llega al trabajo y está todo el día mirando Instagram. Todo el día. Y contestando y hablando. Pero decimos que no hay tiempo para leer la Biblia. No hay tiempo para orar. No hay tiempo para escuchar a Dios. Porque lo queremos ya. No, porque se van a poner a contemplar y se van a arrodillar. Y a mí los silencios me ponen nerviosos. Yo tengo que escuchar algo. Entonces se ponen a orar y tienen que poner música. Y se ponen música y ya ni oran porque ya no sabe quién está, el que está cantando, el otro. Y eso es una técnica que al último parece que fue una técnica de mal ser. Pongo música y pongo no. A veces sería bueno que no pongas música, no pongas nada. Me quedo dormido. Entonces empezamos a bajar el costo. Entonces después, claro, no funciona. La vida llena del Espíritu Santo genera incomodidad. A muchas personas que acuden religiosamente y se ponen el traje de los domingos, después lo guardan aproximadamente o para el próximo domingo. Hay gente que dice hoy es domingo, hay que ir a la misa, hay que ir a la reunión, hoy es domingo, amén. Es vida religiosa. ¿Usted cree que para esa persona el Espíritu Santo es reincómodo? Yo quiero tener una iglesia incómoda porque en la comodidad todo se achancha. ¿Vio? Hay gente, Dios nos mandó, por eso dije que la vida del Espíritu es dinámica. Cuando ustedes ya se paran los logros y se paran lo que es, tu peor enemigo no es el diablo, tu peor enemigo es la victoria de ayer. Es lo que vos lograste ayer y que te impide hoy seguir avanzando. No, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo, yo ya lo logré. Y nos quedamos ahí. Y entonces Dios nos quiere seguir hablando, nos quiere seguir mostrando. No, pero yo ya tengo la fórmula. Yo le oro dos horitas y ya está. Brujería, pura brujería. Pero qué bueno cuando el Espíritu Santo se vuelve, te hace estar incómodo. El Espíritu Santo no nos fue dado para entretenimiento. y algunos de ellos piensan que la iglesia debe ser divertida. Estamos en un medio de una generación que le gusta el espectáculo, el disfrutar frente a una pantalla. Hommus Biddens lo dijo un filósofo, psiquiatra italiano, lo tengo por ahí y ya me voy a acordar. De todo tiene que ser frente a una pantalla. Por eso algunos dicen, no, lo hago por Zoom. No escucha nada. Yo le digo la verdad. Zoom. Y no, no voy, pero lo veo por YouTube. Mientras veo por YouTube cocino, hago chervo en mate, le digo, le quedaste piola, escucho un poquito, viene la suegra tuya, hace la comida. Y sé lo que está hablando. Porque la palabra de Dios es exactitud, es compleja. El cuerpo humano, ¿usted cree por qué un médico tiene que estudiar tanto? No es difícil, es complejo. Tiene sus complejidades. No lo podemos atender así nomás. ¿Por qué a una persona lo llaman a un lugar de alta tecnología para examinar, para cuidarlo mejor? Porque tienen que ver detalle por detalle. Entonces, el Espíritu Santo no te fue dado para entretenerte, ni hace divertida una reunión. Es más, el Espíritu Santo te va a incomodar porque te va a sacar de tu área de comodidad. Te moviliza hacia otras cosas que vos ni siquiera la habías pensado. Pero habla de Dios. Por eso el religioso se siente incómodo dentro de una iglesia. ¡Incómoda! Che, hay que orar, hay que ser generoso. Uy, bueno, ni quiero hablar de la ofrenda, ¿no? Ni del diezmo, porque se ponen mucho nerviosos. Pero después le dice, señor, papá, todo es tuyo. Pero bueno, ese es otro tema que a veces ponen, no lo hablo porque a algunos ahí sí que se les sube la presión. Por eso, qué bueno es, hermano, cuando saber que el Espíritu Santo no te fue dado para tener un entretenimiento, sino entrenarte, ejercitarte en la fe, movilizarte. Yo creo que en el 2025 vamos a tener una movilización mundial. Mire, ya el pastor Tamo Naido de Sudáfrica abre todo lo que él tiene que administra muchísimo para hacer un alineamiento para toda África. Y es una locura. Claro, para el cómodo de alguna, es re loco eso. Pero para el que cree, lo hicimos en Europa, lo hacemos acá, ¿no es cierto? Ahora lo que esperamos para la PET, más de, ¿cuántos? 6.000, 7.000. Y ya vienen de todos lados del mundo, están viniendo a Buenos Aires. Entonces, nosotros, hermano, yo no sé lo que lo moviliza a usted. El mundial. Eso sí, ahí sí. Por eso, qué bueno es cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo me está generando cierta incomodidad, pero no mala, sino sacarme de mi área donde yo estoy confortable para vivir realmente esta tecnología de Dios. Otro pensamiento es nunca será un lugar para los que buscan engrandecerse. Una iglesia llena del Espíritu Santo nunca será un lugar para los que quieren hacerse grande. Nunca será un lugar para los que buscan un pastor súper reconocido, un súper pastor que diga frases bonitas que todas las puedas poner en Instagram. Nunca será una iglesia. Nunca será una iglesia donde están promocionando a un ministerio, a un hombre o a una mujer. Nunca. El Espíritu Santo no vino para promocionar nuestras vidas. No, no, no. Por eso le genera incomodidad a muchas personas que buscan el éxito, que buscan ser exaltados, ser reconocidos. No, no, no. Nosotros realmente queremos rendirnos cada día delante del Señor y diciendo que no somos nada. Somos hombres y mujeres comunes. Tienes que ser común, pero no en el mal sentido, no un agrandado, no una persona que te crea ahora que nos creemos que ya... No, ser humildes, reconociendo que cada logro no es por nuestra sabiduría, es por el amor de Dios, es por su gracia. Una iglesia que vive realmente bajo la guía del Espíritu Santo es la alabanza, no es un espectáculo. En tener este entendimiento que el tiempo de alabanza, que el tiempo de la palabra cantada va a producir incomodidad en nuestra vida. Por eso yo recién decía eso, porque la palabra cantada lo que tiene, la alabanza lo que tiene es atornillar pensamientos y cosas. Por eso, no es que nosotros decimos, no, este coro no lo cantamos, porque en realidad no atornilla nada nuestra vida espiritual, solamente está hecho para las emociones. Pero cuando tenemos la palabra cantada, va a atornillar verdades bíblicas que a lo mejor a usted se le olvida mientras estamos predicando acá, pero después yo le he propuesto a los muchachos que el Señor le guíe para que cada predica hagamos una canción, pero no una canción para llenar un espacio, sino para que realmente atornillara en nuestra vida, en nuestro espíritu, este entendimiento. Porque una cosa es que usted lo escucha acá y se olvida, pero después mañana lo está cantando. Es muy probable que no se olvide en que tu amor echa fuera el temor y lo va a cantar. ¿O no? ¿Sí o no? Se atornilla porque como dijo el Tartar, no lo puedo hablar pero cantándoselo ya te lo digo, ¿no? Pero bueno, muchas veces nosotros cantando nos vamos a recuperar cosas que Dios nos habló y eso necesitamos. Ahora, se vuelve, hay gente que busca en la alabanza un espectáculo donde los mejores guitarristas, y digo que lo tengamos y que crezcamos en eso, pero no estamos buscando eso. No estamos buscando eso. No estamos buscando un gran espectáculo de músicos acá. Estamos buscando realmente que esta realidad, que esta verdad, que esta vida del espíritu sea atornillada en nosotros y podamos realmente de alguna manera ser visible a Cristo. Porque no es guerra contra tu vida, es guerra contra una expresión. Es guerra, es guerra, hoy Satanás, la guerra no es contra Jonathan o Pato. La guerra es contra la expresión de Cristo que hay en ellos, contra la verdad que se hace realidad todos los días. como ayer nos explicaba bien la profeta y también la pastora Alejandra. Vuelva a verlo. Son los días que vienen. Son los días que vienen sobre las naciones de la tierra. Y ya, no es que vienen, ya están. Y se imponen y no te preguntan. Por eso son, ellos dicen una palabra, o lo sabemos, en la Biblia también está, es que son totalmente militantes. Militante, un militante, el otro día me decía una maestra, y no lo digo en forma de crítica, pero un militante de, empieza con la L, en una hora libre del colegio se metió a un aula, le pidió permiso a la directora y como puede, metió todas sus enseñanzas y su doctrina. ¿Qué militante de Cristo va a ir a eso? Eh, que voy a molestar, no me van a dar. ¿No es cierto? La Biblia, Dios es un atraso, es anacrónico hablar de la Biblia en el pleno 2023. Bueno, así estemos las familias, todo destruido, todo por el suelo. ¿No es cierto? Porque hemos descuidado, podemos, la carta de Alacia Menor decía, tienes el nombre de que vives, pero estás muerto. Así dice la palabra de Dios. Entonces podemos tener nombre, pero muerto por dentro. Esta hermana que nos hablaba, que decía de la, el ministro, decía, ¿cómo era que se llama? Vivir muertos, porque en realidad es esa. Nosotros hemos muerto a la vieja vida y hemos nacido en una nueva naturaleza, somos una nueva raza. ¿Le guste o no le guste? Somos una nueva creación de parte de Dios. No somos el tercer, somos una nueva creación. No hay tercer Cristo, es el postrer, Adán, es Cristo, el Señor, en Él estamos. Tenemos la apariencia del primer, pero adentro todo fue cambiado, porque adentro se metió la vida del Espíritu. Usted puede saber que por fuera es parecido a Adán, al primer Adán, pero por dentro la tecnología es diferente, porque después de la cruz, después de que Cristo fue crucificado, somos la expresión visible de Cristo, somos la iglesia, Él es la cabeza y dijo, yo rogaré al Padre y les enviaré el Espíritu Santo para que esté. En otras palabras, me les voy a meter adentro. Voy a quitar el corazón de piedra, la ley, y voy a meter la vida del Espíritu, la tecnología de Dios, no está afuera, está adentro. Por eso necesitamos entender qué se me metió, por eso si a alguno le metieron un marcapaso, le preguntan al doctor y esto, cómo es esto cuando le hicieron, te hacen un holter, y qué es esto, usted pregunta, sí o no. Bueno, qué entendimiento usted tiene de la vida de Dios, de lo que Dios ha metido adentro. No digo que estudie las emociones y que ande por ahí haciendo coaching, hágalo, le va a ser bien, pero ¿sabe qué? Deberíamos tener mayor entendimiento de la vida del Espíritu que Dios colocó dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la alabanza no es un espectáculo. Por eso no solo viene, bueno, Dios no anda mirando, ché, estás desafinado o no estás desafinado. ¿Cuánto de esa verdad vos atornillás? Soldás en tu espíritu, que después la declarás. Y cuando estás frente a una crisis, me acordé, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, nos hará recordar todas las cosas. Ahora, si usted nunca lee la Biblia, ¿qué le va a recordar? ¿Qué ganó Boca? ¿Qué ganó River? ¿Qué ganó esto? Le vas a acordar porque es lo que usted come. Ahora, si usted come la palabra, esa palabra es eterna. Está adentro, no se va por la letrina, queda en su espíritu. No se va, es eterna. Mirá, yo ayer estaba con mi mamá en sala de intermedia de terapia, con cosas acá, con suero por todo, le digo, mami, vamos a orar. Yo creía que iba a orar yo, lloró ella, no me joraron. Salió la ruta y empezó a orar, gracias Señor, y va, 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 y como es sorda, ni sabe, que Dios amé, glorioso. Y le digo, mirá que bárbaro, recién no se acuerda de esto, no se acuerda de esto. Pero le digo, va a orar y sorda, porque eso está en el espíritu, no está en la mente. Y en la mente, digo, me dice, vos sos Gaby, ¿no? Sí, claro, mami. ¿Y quién está ahí esa señora? Esta es mi casa, hace rato que estoy en esta casa. Ahí se pierde, pero le digo, vamos a orar. Y empezó a orar el Señor, te doy gracias, y esto, y saname, ayúdame, que todas estas cosas, oh, gracias, cuánto te amo, porque eso está en el espíritu. Y había visto cómo había muerto el doctor Sala ahí, y se quedó muy traumada. Entonces, muchas veces nosotros creemos que esto, está, habita, está alojado en mí. Por eso nosotros, una iglesia llena que experimenta, entiende el Espíritu Santo, es una iglesia que tiene lecturas de la palabra y no es aburrida. ¿Por qué se te volvió aburrido? Pregúntale, pregúntale, quizás, esa, está apagado en vos, no hay vida del espíritu. Entonces, te aburre. Quizás hay otro tipo de personas que vienen a la iglesia para tratar de mejorar su vida, de progresar en los negocios. Y eso es tener planes diferentes al Espíritu Santo. Yo me acuerdo que alguna vez ministré un muchacho que solamente él quería mejorar su currículo en mitad porque él tenía problemas y él sabía que venir acá y lo veían entrar acá le daba un cierto, lo mejoraba en cuanto a su comportamiento que él tenía mal testimonio afuera. Pero si venía a la iglesia él sabía que iba a recuperar eso que había perdido. Y es más, cuando lo recuperó y estuvo más o menos bien y la familia lo volvió a aceptar y dijo, bueno, ahora hemos visto que ha cambiado, él no vino más. No quiso saber más nada porque ya la iglesia se volvió incómoda para él. ¿Recordás, Javier? Le decía, tenés que venir a orar, venimos acá, vamos a hacer, no, tanto no puede hacer. Claro, porque él solamente vino para tratar de mejorar su currículum, para ver a ver si ahora puedo levantar porque estoy tan caído, se había mandado una macana detrás de la otra. Entonces hay gente que busca a Dios de esa manera. Eso es tener, buscar a Dios, vengo a la iglesia para progresar en los negocios, vengo a la iglesia para mejorar mi negocio, vengo a la iglesia para mejorar mi matrimonio, usted viene porque cuando piensa así tiene planes diferentes al Espíritu Santo porque Dios puede hacer todo eso pero no es lo primero, no es la prioridad. Jesús dijo, buscad primeramente el reino, el gobierno, sea una persona gobernable por el Espíritu porque que haya gobierno no hay ningún problema, que haya gobernabilidad es otra cosa. Cuatro, el punto cuatro para ir terminando en este es entender que en la asignación eterna individualmente y corporativamente nosotros somos la morada o la habitación de Dios. Entender la vida del Espíritu, el ministerio del Espíritu que nosotros somos la habitación de Él. Primero de Corintios 6, 19 al 20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, algunos que creen que el cuerpo es una tontería, hoy ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. si nosotros como casa de Dios creemos que somos la morada de Dios o que somos el templo del Espíritu Santo, debemos tener temor y ser cuidadoso con estas cosas. Cuando Pablo fue a Atena dijo, si yo no habita en templos hechos por manos de hombres, y ahí lo querían matar porque Atena es la cuna de la cultura y todas las cosas que había y encontró por ahí una lápida que decía al Dios no conocido. Bueno, ese Dios que ustedes escribieron ahí, al Dios no conocido es el que yo le vengo a hablar hoy en el Areópago. Entonces, nosotros somos el templo, este no es el templo, esto es un auditorio, pero vos sos el templo donde habita el Espíritu Santo y es ahí donde se genera la comunión. 100% cielo y 100% tierra es el puente en nosotros, está aquí. Cielo y tierra, ¿dónde se unen hermano el cielo y tierra? ¿Usted cree que el cielo y tierra se unen acá? Se unen acá, cielo y tierra están unidos. Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Entonces, nosotros somos la morada, el cuerpo no es cualquier cosa. ¿Cómo cuidamos nosotros nuestro cuerpo? ¿Cómo cuidamos nuestra vida? Por eso decía que muchos andaban en lascivia, en borracheras, andaban en lujuria, en todas estas cosas, porque los pecados de la carne estaba hablando. Porque ellos creían que la vida del Espíritu, que podían fornicar, vivir una vida desordenada, total, eso no afectaba al Espíritu porque es la carne. No, no, pará, que eso, somos una unidad, no estás separado. Padre, somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, no solo, espiritual mi cuerpo, es una sola cosa. No estás separado, porque está ese pensamiento retorcido, que todo pecado de la carne, no hay problema, puedo fornicar, cualquier cosa hacer, total eso no hay nada, no, no, pero somos el templo, somos la morada, debemos cuidar, por eso acá dice, sois vuestros, sois de Dios, habéis sido comprado por un precio, glorificada a Dios, ¿dónde? En vuestros cuerpos, y dice más, en vuestro cuerpo, y en vuestro, no dice cuerpo, cuerpo, y nosotros también, no solamente somos un cuerpo corporativo, la iglesia, sino también, individualmente, somos una expresión de esa verdad. Entonces, glorifica mi vida, a Dios, glorifica al Señor, le da gloria a Dios, por eso cuando Dios nos muestra un diseño, siempre Dios nos va a ir proveciendo todo lo que necesitamos para que eso se cumpla, amén, así que en esta hora, nosotros podamos tener ese temor también en nuestra vida, y esa reverencia hacia nuestro Dios, que decimos, Señor, muere el Espíritu Santo en mí, Pablo, Juan decía, no contristéis al Espíritu Santo, contristar, entristecer, a veces, nuestros gritos, insultos, maledicencias, atentan contra la vida del Espíritu, por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, como les decía, ¿cómo se sostiene una iglesia poderosa? Una iglesia poderosa se sostiene por el fruto del Espíritu, pero ese fruto se recibe por fe, porque los gálatas, en un momento fueron totalmente insensatos con la vida del Señor, y descuidaron totalmente esa vida que tenían en el Señor, y ellos creían que las cosas de Dios se debían tomar así nomás, livianamente, vivir una vida totalmente desordenada, y el Señor, y Pablo les habló claramente a los hermanos ahí en Galacia, haciendo, sabiendo que ellos no tenían que sentir, tenían que andar en el Espíritu, entonces dice el 5-16, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, prepare la Biblia porque vamos a leer todo el 5, el capítulo 5 del 16 en adelante, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu no está en minúsculas, está en mayúsculas, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados, recuerda lo que dijo Jesús, el Espíritu Santo va a venir y el que va a hacer les va a guiar, bueno, acá está hablando del otro lado de la cruz, como una evidencia y un testimonio de que el Espíritu estaba, ¿no es cierto? Y usted se tiene que animar, no a decir lo que dice el libro, no a decir lo que dijo el otro, sino a lo que el Espíritu Santo le va guiando de verdad, pero no a esas hemorragias emocionales que tenemos, el Espíritu Santo me dice al otro día quiere matar la suegra, quiere matar el marido, no, no, nada de eso, pero si soy guiado por el Espíritu no está bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es una práctica, no es algo ocasional, es una práctica, es practicar esa forma de vida, usted cree que ahora está corrompido el mundo, está corrupto, ya en aquel tiempo también, lo que pasa es que ahora sabemos más, pero es igual, más, porque usted dice, claro, pero los que escribieron la Biblia, tanto tiempo atrás eran reatrasados, no, ahora tenemos la tele, ahora tenemos, no, 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 se las ingeniaba, porque el pecado es ingenioso y es creativo, porque acá nombra un montón de cosas que usted va a dormir, pero muchas de estas cosas aparecen, orgías, borracheras, todo esto aparece en la noche, o en el día ya voy, todo esto, esas son las obras de la carne que van en contra del espíritu y muchos dicen ser cristianos, amigo, más, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, que tremendo, Pablo, a esta iglesia, ¿cómo se sostiene en la iglesia? Y es cuando realmente expresa el fruto. Entonces, para terminar, la aparición de esta verdad, de esta realidad en nuestros días, ¿es verdad? ¿Funciona así? ¿O es solamente algo que está escrituralmente? Por eso, qué bueno cuando entendemos que la vida cristiana tiene que ver con un entendimiento, tiene que ver con una coherencia, tiene que ver con una comprensión espiritual, que no lo sabemos todo, pero que el espíritu nos va dando testimonio y vamos cada día haciendo morir todas estas cosas, envidias, orgías, hechicerías, todas esas cosas que aparecen, porque dice, manifiestas son las sobras de la carne. Entonces, qué bueno cuando nosotros podemos hacer manifiesta la obra de Cristo en nosotros. no es que estamos buscando con una lupa su error, estamos buscando qué espera, Pablo lo dice a los romanos capítulo 8, la tierra está esperando la creación, pero la palabra ahí no es creación, no es tierra, sino las criaturas, el hombre, porque la tierra ya fue redimida, más allá que el pecado, pero lo que está esperando es la creación, las criaturas, los que están gimiendo, los que están sufriendo, el dolor de la gente está diciendo, che, ustedes tienen la verdad, ¿es cierto que ustedes tienen a Cristo? ¿Les funciona? ¿Te funciona con tu hija? ¿Te funciona con tu hijo? ¿Está funcionando esta realidad? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que ustedes dicen? ¿O son uno más del montón de la religiosidad que hay por todos lados? ¿Aparece Cristo en algún momento en su vida? Claro que sí, no tenemos, no somos perfectos en términos humanos, pero hemos sido perfectibles y perfeccionados en su amor y que cada, por eso cada día necesitamos leer las escrituras, cada día necesitamos orar, cada día necesitamos congregarnos, cada día necesitamos como cuerpo ser expuestos ante esa realidad, no porque somos mejores que otros, sino que necesitamos cada día depender, dependemos, estamos bajo su gobierno, Dios echa fuera todo temor en mi vida porque el amor de Dios echa fuera todo ese temor. Póngase de pie en un ratito, vamos a pedir a Ezequiel si puede, pero que en esta noche también podamos decir en este fin de mes, queremos entender todo lo que Dios ha depositado en nuestra vida y saber que esa tecnología está a nuestro favor, toda esa vida del Espíritu está en mí y el Señor me va a guiar, pero no caiga en frases baratas decir, el Espíritu Santo me lo mostró, eso es para ponerle un tinte espiritual pero queda feo, es carnal, más vale vaya por otro lado y diga el Señor he leído este texto, Dios me está hablando de esto, porque cuando le ponemos esa, en el comillas, ya creemos y después un fracaso y hacemos, somos una propaganda engañosa y es la coherencia que necesitamos para que Cristo se haga visible en nuestros días, porque hermanos, ¿viste? Yo un tiempo con Adela vendíamos un producto que se llamaba Omni Life, bueno, vendió tanto que ganamos un viaje a, nos pagaron los brasileros un viaje a Foz de Iguazú, claro, y cuando llegamos ahí Omni Life, ¿qué es? Todos andaban con cafecinos, todos andaban y todos probaban los productos y ¿cuál es? Y pasan a testificar todos los que les funcionan, entonces, y cuando nosotros, ¿por qué? Porque cuando nosotros llegamos a Brasil nos encontramos con los pastores y yo, Chuliu, qué flaco que está y ¿quién me fue? ¿Quién me dijo? Es que ahora tomo esto, entonces, bueno, entonces lo vamos a probar y nosotros, Che, ¿cómo está tu casa? Es un desastre. Mi mujer ya me preparó el bolso varias veces, yo quiero rajar, yo maldito, estoy todo el día ahí, no, no, funciona esto, no es un paquetito que lo compras en una caja que vienen 16 cosas, sino es una vida que nos ha sido dada y que de alguna manera Cristo aparezca, no te estoy pidiendo que aparezca como es yo ni como es Adela ni como soy yo, sino como la versión de Cristo en tu vida que está sometida a su gobierno, que has muerto a los deseos de la carne. Hay mucho para hablar de la vida del Espíritu, pero necesitamos como generación también tener evidencias claras que somos testigos. ¿Qué es un testigo? No es lo mismo uno que escuchó que uno que lo vio. Por eso necesitamos aquellos si yo escuché esto, leí esto, necesitamos ver, ver, y no con estos ojos, sino con la vida del Espíritu. Lo he visto, porque lo que he visto nadie me lo va a poder quitar. Lo que estoy viendo del Señor en estos días, lo que estamos viendo como familia, lo que estamos viendo como iglesia, así como decía ayer nuestra hermana Alejandra, todo lo que nos presentaba la agenda 20-40, 20-30, porque también había antes una ventana que se llamaba la ventana 10-40. Hoy está la ventana 11-14. ¿Sabe cuál es la ventana 11-14? Los chicos de 11 años y 14, que se pierden. Los que vienen en el Señor, 11 años, cumplen 11 años y de ahí en adelante chao, se fueron, se apartan de Dios y entran bajo todos los rudimentos de este mundo. Se llama la ventana 11-14, que se está orando. Por una generación que está totalmente saliendo de todos los propósitos de Dios y de todas las cosas y que hoy esta agenda 20-30 los tiene muy en cuenta y que los tiene marcaditos a todos. Por eso encontramos muchas marcas y no voy a poner a demonizar todo, pero nosotros necesitamos eternizar cada día la palabra de verdad a través de tu vida, a través de la mía, que funcione, que es real. Que no le pongamos un tinte religioso, que ponamos la corbata y todo el otro día vino un hermano de Brasil que pasaba por acá un camionero y que era crecente y bueno, estuvimos hablando y vino un brasileño y yo me pongo a hablar porque amo esa nación y entonces fuimos a hablar dos horas y que conozco a ellos. Yo tengo la corbata y si quiere la traigo. No, no, no vengas sin corbata, venís sin todo hermano, acá no es como Brasil, venís sin nada, venís con la ropa y venís vos, es lo más importante. El vestido no importa, lo que importa es la vida que portamos. ¿Sí o no? Porque lo que importamos en esta generación son todas apariencias y cosas. Nosotros necesitamos importar su vida. Por eso lo que decía Adela, me quedo, si no te importa la alabanza, no te importa el adorar, el postrarte delante del Señor, estás importando otras cosas. Importamos lo que el mundo nos quiere exportar, la mentira, el engaño, y esa es la moneda, en la bolsa de cambio, tengo que decirte que entra más de esa mentira que lo que está saliendo y estamos siempre en deuda, pero si ponemos en nivel la balanza que yo importo a la vida de Cristo cada día, porque me importa, porque es lo que yo quiero importar a mi espíritu, porque es lo que mi alma necesita, yo voy a exportar esa vida también a esta generación, que sea una realidad, que sea una verdad y no se traume ni se ponga mal, sino que le digas Señor, enséñame y quiero entender, por eso la oración de Efesios, Señor, abre mis ojos, abre mis ojos para que yo pueda entender, Señor, dame entendimiento para que yo pueda ver lo que Tú quieres mostrar. Por esta causa yo quiero realmente vivir. Levante tus manos ahí, reciba esta palabra. Gracias. 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 Gracias.